Yo era cantante. Ah, era cantante. Sí. Era internacional o qué? Internacional. Yo fui cantante de Brindis. Ah, sí, del grupo Brindis. Claro. Ah, sí, no, pues claro, en sus tiempos fueron muy grandes, internacional. Así es. Y bueno, en la actualidad, ¿qué se dedica? ¿Vendiendo papas o qué? Pues, vendo papas. Vendo de todo. Ok. ¿A poco las papas dejan más o qué? Pues sí, a veces las papas dejan más cuando se vende. Por eso me salí, me salí, me salí del grupo. Oh, ya. ¿Cuánto ganaban el grupo? Ah, pues nomás me daban mil pesos a la semana. Ah, su mecha. Pero en esos tiempos era mucho, ¿no? Yo creo, era mucho. Pero pues yo gano más acá con mis papas aquí. Vamos a recordar al grupo. ¿Y qué tal una rola así bien famosa de ellos? Bueno, de su grupo. Claro, por ejemplo, a tu traición. A ver, échase a la de tu traición. ¿Soy yo o no soy yo? Ah, no, pues sí, claro que sí. Entonces. Otra, mira. A ver, ¿cuál otra se va a echar? Por ejemplo, te puedo cantar la de... A la mujer la que más me gusta. Llorarás. Ah, por ejemplo, a esta. Llorarás por tu capricho. Si yo sé, es a mí, a quién quieras. ¿Sí o no? Ah, no, pues. La canción de ellos, precisamente, que está muy padre, que se llama Te Juro Que Te Amo, me parece. Claro. ¿Se la puede echar? Sí. A ver. A ver. Si soy el cantante, pues me la tengo que saber. Entonces. Esa canción se llama. A ver. Te juro que te amo. Afuera está lloviendo. Por dentro estoy temblando. ¿Por qué tú te vas? ¿Por qué tú te vas? ¿Por qué tú te vas? No hay un conto para retirarás. Un tren desconocido pronto tomarás.